O sea que uno pero se rompió Mira, 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 mira Ahora si voy a hacerle sus gomitas a mis niñas Para que se lleven a la escuela Pero se las voy a hacer de fruta natural Le vamos a hacer de fresa con limón Y a ella les encanta la limonada Así que, ¿le gusta la limonada con fresa? Nada más le voy a poner unas 5 fresas Entonces vamos a molerlas Ya las lavé Y le voy a poner vitaminas Ahorita esto lo voy a moler, lo voy a licuar Lo vamos a poner como que fuera una gelatina Pero lo vamos a hacer más espesa Les digo que es como una gelatina Para que en su mente se les haga que es fácil Entonces, otra cosa que yo voy a usar Yo las quería hacer de kiwi, fresa y limón Pero no encontramos kiwi en la tienda Entonces, nada más le vamos a poner limón Pero tengo estos sobrecitos Que tiene kiwi y fresa Y ya tienen vitamina Estos tienen vitamina C Entonces, se lo vamos a poner aquí Para que agarre lo dulcecito Y lo sabrosito Este casi es pura miel Pero está lleno de vitamina Así que yo creo que va a salir rico Le vamos a poner un limón Y si ustedes le quieren Le pueden agregar azúcar Si no tienen esto como yo Pues le pueden agregar azúcar No lo necesitan Yo nada más para que sepan más ricas Y el limón también para que salga así como agridulce Sea algo rico Entonces, esto es lo único que vamos a necesitar Para acá Y otra cosa Bueno, esto ahorita lo vamos a moler Otra cosa que voy a hacer Es que la grenetina la voy a poner a hidratar Yo le voy a poner en media taza de agua Le voy a poner dos cucharaditas Y en lo que molemos esto Esto se hidrata Acuérdese que esto nada más se deja como unos Tres minutos Dos cucharadas me faltó Como dos minutos en el refri Y ya se hidrata la gelatina Y luego la metemos en el microondas Pero mientras lo vamos a mover así Ahorita vamos a engrasar esto Pero aquí le vamos a poner poquitita agua No vamos a usar mucho Aparte queremos que queden dulcecitos Bueno, yo porque le puse el este Pero luego ustedes le pueden poner azúcar Así que vamos a molerlo Lo vamos a hervir Ahí esta cosa no prende Lo vamos a hervir Pero lo tenemos que colar Y ahorita ya vamos a sacar la grenetina Y se la vamos a poner Miren, quedó bien molidito Así vamos a colarlo Que salga bien, bien, bien Miren como sale Pegarle despacito Porque no vayan a ser un cochinero En la cocina, ok Ya esta la grenetina Ya no se cae Así tiene que estar como una esponjita Vamos a descongelarla Por treinta segundos Ahí esta, miren Ya se deshizo Vamos a ponérsela aquí Junto con las fresitas El limón Le revolvemos Y le dejamos así como por unos Tres minutos nada más Y esperamos que se enfríe Y le vamos a quitar la espumita Para que las gomitas salgan Como salidas de la tienda Ok Ya lo saqué Entonces en lo que se enfría Vamos a ponerle poquito afeite Aquí a los moldes Venden un spray Que es mucho más fácil Pero pues yo le puse afeite En un platito Y lo vamos a embarrar así Así que mía Mira lo que voy a hacer mi amor Voy a hacer las gomitas ¿Ya le colgaste a tu amiga? Me colgó Me dice Que me va a llamar otra vez Pero Espresá más que está caliente Mira Ahora si van a hacer gomitas Para que les ponga Yo en su bronche ¿Puedo hacerlo también? Sí, tú ponle Ponle aceite aquí Adentro Poniste aceite Ah, no importa No, te No, te tienes que limpiar En una servilleta No, nada más es poquito Ahorita le vamos a pasar Con una servilleta Así, mira Vamos a ponerle Vamos a quitarle la grasa De aquí encima Así ¿Y ya? Casi Pero tú tienes purple Ay, ¿por qué huele rico? ¿Por qué? Porque está rico No, y sabe rico Mira Sabe rico A ver si alcanza para todos No, creo que Oh, no, creo que sí Creo que va a alcanzar Para Oh, para la familia Sí, va a alcanzar Pues sí Tienes que tener cuidado Para que no se ve No, yo ¿Sabes? ¿Sabes? Bien bonito Para saber ¿Verdad? No creo que va a alcanzar Siempre se ve un tamaño Grandesitos Oh, ¿Sabes? Ya hacemos esto mayor ¿Verdad? Hacemos una forma grande A ver si alcanza A ver si alcanza ¿O sí es ese? Sí Es la chiquito Bueno, vamos a hacer una gomita Grande Por la decidida de mía Aquí Pero Le tenemos que poner aceite Ahí está Ahí está Mira ¿Está rico? Ahí está Miren lo bonito de este Que trae así Así lo podemos poner Y así nos va a alcanzar Con uno Con uno No, con la chiquita Con la chiquita No, hacemos este No Quiero hacerla chiquita Con el aceite Yo No, no, no Con un grande Nada más ¿No? Dos Ok, pues vamos a hacer los dos Y así nos salen bien Pues ya hacemos Para otro día Hacemos más ¿No? Otro día hacemos más Sí ¿Por qué? Como vamos a Figure out ¿Sabes? Ah, sí, sí, sí No sabes si No, ¿cómo dices eso en español? Vamos a buscar Cómo hacerlo bien Pues vamos Que no nos sale Como yo Apúrate, 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 apúrate Chica Apúrate porque Ali Ya quiere mami Pues yo también quiero mami No, ¿tú también quieres mami? A ver Mira, ya Mira, mira Mira, mira Sí, sí, sí Alcanzó Te dije Ahí está Vamos a hacerlo así Más fácil Mira Estamos batallando Ya voy Mi amor Estoy lista Para mi comida Bueno ¿Vesas? Ahí está Mi Nárcel Ya está Para ver que Hago los postres Y se los comen Híjole Aquí me pasé Mira, así nos alcanzó Salieron Estos tres Los ositos Entonces vamos a meterlos Por unas dos horas Y ya los sacamos A ver cómo quedan Sé que Sé que uno Pero se rompió Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 ¡Gracias!